Dicarla Antonio e Hijos es una empresa familiar dedicada a la metalúrgica, con una trayectoria de hace más de 25 años en la provincia. Construimos e instalamos galpones y tinglados de todas las medidas, cerramientos y pisos alisados en todo el territorio provincial. Contamos con stock permanente y financiación propia. Encontranos en Ruta 7, Colectora Norte, kilómetro 696. Teléfonos 2657-1522-3819, 2661-5461-2160. www.estructurasdicarlaantonio.com A continuación, te mostramos cómo hacemos un tinglado en 4 días. Dicarla Antonio e Hijos, estructuras metálicas.